Hola, me llamo Daniela Pipa y soy alumna del ciclo formativo gestión administrativa 1 con subgrupo AI y en este vídeo tutorial vamos a explicar la parte B de File Explorer que es la parte de ficheros y extensiones prácticamente en este vídeo vamos a mostrar cómo descargar e instalar el 7-zip que nos sirve para poder descomprimir paquetes de archivo para ello necesitaré buscar en Google descargar 7-zip, download 7-zip entramos y como vemos aquí nos aparecen diferentes opciones de descarga y vamos a seleccionar según el equipo que tengamos en mi caso es el de 64 así que le voy a dar un clic y voy a esperar la descarga una vez descargado lo ejecuto y empiezo la instalación esto es muy rápido como podemos ver le doy a close y con este paso el cómo descargar e instalar 7-zip estaría terminado y 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 Gracias.